Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, esa es la palabra, la menospreciaron, y sin embargo pensaban que la tenían, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras. Ahora ellos tenían la palabra, la Biblia, pero las mentiras que habían mezclado con ella, les habían causado errar, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ven el razonamiento? Ahora ellos tenían error, porque habían puesto sus propias traducciones, o interpretaciones, a la palabra. Era debido a la indecencia, y la corrupción de una gente, que había sido llamada a ser los escogidos de Dios, y actuaban de tal manera como esa. Con razón él dijo, el león ruge, ¿quién no temerá? Dios habló, y ¿quién no profetizará? Él vio la corrupción, la decadencia, eso es lo que él estaba mirando. Ahí fue cuando él vio todo eso, no le atrajo a él, lo enfermó en su alma. ¿Por qué? Él era profeta. Él sabía lo que Dios había prometido bendecir, y lo que era una bendición, y cómo la gente actuaba con la bendición. Y el diablo había pervertido en su día, de lo que era una verdadera bendición, a una decadencia moral, una bendición para fascinar los ojos, y apetitos de gente inconversa, a través de la voluntad y manera de Dios, y el estilo de vida de Dios. ¿Cuán típico es hoy en día? ¿Cómo los predicadores pueden pararse en el púlpito, y mirar al pecado, y la corrupción, de este mundo, y ver a gente haciendo, y actuando de la manera que lo hacen, y luego simplemente bendecirles, porque son un miembro de su iglesia, o de una denominación? Es más de lo que mi alma puede entender. Cuando Dios habla, profetiza. Si el Espíritu de Dios impacta a un verdadero profeta de Dios, Él clamará con la palabra. No quiero ser crítico, pero ¿quién puede guardar su paz? ¿Quién puede soportar ver tal cosa, y profesar ser un siervo de Cristo, y no declararlo? A mí no me interesa qué diría una denominación, o qué diría cualquier iglesia. Esa es la razón que no pertenezco a tales. Ellos lo echarían a uno al principio, pero la palabra de Dios viene primero. Si usted es un mensajero, usted tiene algo que decir. Y si usted dice algo contrario a esta palabra, usted no es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero del pacto, de alguna denominación, o alguna teoría. Pero un mensajero de Dios tiene la palabra de Dios. Él ve lo apartado que están de Dios. Él ve la decadencia moral de la gente. Él ve el descarriarse de la nación. Él ve la corrupción en la iglesia. ¿Cómo podría hacer otra cosa sino entre cerrar los ojos y anhelar meterse en eso para poder hacerlo pedazos? ¿Qué si algún obispo lo hubiera encontrado ahí arriba y le hubiera dicho, ahora, ¿eres tú el profeta del Señor? Ahora, te diremos qué puedes decir y qué no. ¿Piensan ustedes que él le hubiera prestado atención? ¿Qué si alguien? Gracias por ver el video